bueno bueno antes de todo quería decirles que las pruebas chicos en lo que decían el coso ese negro que le voy a dejar más adelante en la foto es que bueno posiblemente se venga una temporada 2 de este evento así que para los que no están confundidos fue que no pude explicar bien cuando grabé el vídeo porque estaba muy ocupado y ahora mismo estoy muy ocupado porque tengo un examen ahora mismo de la escuela hola 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 que tal aquí mi amigos y que mi amiga que gracias a los de corazón hoy les vengo a enseñar algo y es que en este juego al parecer si viene una parte 2 porque bueno miren aquí le voy a hacer una foto de lo que está sucediendo que esta foto que se está ahora haciendo un poquito viral y bueno bueno chicos les quería decir que ahora se puede venir la parte 2 porque las letras que dice ahí es vip y así que vuelven este vuelven it play it así que eso que se puede venir la parte 2 del evento y salir bastante premios bonitos pueden salir 4 5 6 hasta 6 premios en la temporada 1 salieron varios y es que también está claro que los juegos todavía no lo han cerrado la mayoría de las veces después de un evento los juegos son cerrados así que es muy claro que algunos de los juegos de los eventos no se están cerrando y puede ser que vengan más más parte 2 de algunos eventos que estaré subiendo al canal pero bueno ahora 7 que este vídeo bye 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 me fui